¿Qué se creerá el muy... o el muy...? Acaba ya. Si es que no me sale el insulto. Pues tienes que ir aprendiendo. ¿Conoces tú Sevilla? Por la masa, ¿cómo sé? ¿Tienes prisa? Tengo una idea. María Dolores, ponte el traje que a ti sí te cabe. ¿Tú eres agrario, yo? La mar de la mar serena Sin tormentas y sin trueno ¿Qué nochecita más buena Si viniera mi moreno? Noche de levante en caramá Noche de levante en caramá Y un tequidero navegando Por los centros de... ¡Ay, ay, 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 mi alma! ¿Quietos? ¿A qué se debe su aparición en el festival de anoche? ¿Fue casualmente...? Señora, por favor, díganos cómo conoció a la señorita. A verá, yo la conocí... ¿Qué planes tiene para el futuro? ¿Un momento? ¿Quietos? Yo he visto unos ojitos negros negritos rondar mi calle De contrabando, lo voy buscando Porque me muero por tu querer Serán los de la mantegua, tu y galante Que yo he soñado ¡Ay, qué alegría lo que daría Porque mis ojos vieran de la mantegua ¡Ay, las amarguras hondas! ¡Ay, los marios celosos! ¡Ay, quién el tajo de ronda! ¡Ay, si hacen trisa, mi sollozo! ¡Mira qué dolor! Sí, que se vaya No te preocupes, ya me voy Pero puede que tú también alguna vez me eches De menos Yo a ti para nada te necesito No he necesitado nunca a nadie para llegar donde he llegado ¿Ni a tu madrina? Mi madrina ¿Qué habrías sido tú si ella no hubiera pagado la propaganda? Los primeros contratos Luego todo resultó fácil porque tú también valías Pero fui yo el que manejó el tinglado ¿Lo oyes? Para hacerte creer que todo te lo debías a ti misma Fuimos los dos Yo también A lo mejor por... No sé ¿Quién es mi madrina? Dime la verdad, ¿quién es? Es que no lo sabes ¿Quién? Ya estamos llegando No lo sé ¿Que no lo sabe? A 25 kilómetros Dios se lo pague, doña Sagrario No me tienes que agradecer nada, niña Hice lo que hice por mi cuenta y razón Ya no hay fragua Ya puedo dormir hasta las 11 No le hagas caso Yo siempre te he querido en silencio, María Dolores ¿En silencio, mi arma? Pero si me lo estaba diciendo a grito ¡No! Ya no renuncia Ya no renuncia La gran calle de Arcalá Ya no renuncia Ya no renuncia Cuando suba y ni va Los andaluzes Los andaluzes Que aratorero O al león Una madre leña guapa Le ha robado el corazón La gran calle de Arcalá